Hay un pueblo que vive muy feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Hay un pueblo que canta muy feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que canta muy feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios. Ese pueblo canta así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Ese pueblo canta así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Estamos hoy de fiesta, gozémonos hermanos, volvemos las tristezas y alcemos nuestras manos. Olviden los rencores, todos en amistad, es día del regocijo, es día de libertad. ¡Qué gusto vernos y juntos cantar! ¡Qué gusto vernos y juntos orar, mirar cuán bueno es juntos gozar, en la armonía de hermanos, sentir la presencia del Dios de bondad. No importa de donde tú vengas, si detrás del Calvario tú estás. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Dios no está muerto, Él está vivo. Dios no está muerto, Él está vivo. Dios no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. El Señor vive, bendita sea mi roca, ensalzado sea el Dios de mi salvación. El Señor vive, bendita sea mi roca, ensalzado sea el Dios de mi salvación. Por tanto yo, bendita sea mi salvación. Por tanto yo, bendita sea mi roca, ensalzado sea el Dios de mi salvación. Dios donde quiera está, Dios donde quiera está, Dios donde quiera está, aleluya a Jehová. Dios donde quiera está, Dios donde quiera está, aleluya a Jehová. Que cumpliera, Jehová. Lo buscas en el cielo, lo buscas en el cielo, lo buscas en la mar, lo buscas en la iglesia, y ahí lo encontrarás. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y ensalzaré tu nombre. Porque has hecho maravillas, alabaré y ensalzaré tu nombre. Música Es un placer estar contigo. Es un placer estar contigo. Es un placer estar contigo. Música Cristo vive y vendrá por su pueblo que le espera. Música Es un placer estar contigo. Música Música Hemos venido a este lugar. 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 Música Levantemos manos santas para engrandecer su nombre y adórale Levantemos manos santas para engrandecer su nombre y adórale Levantemos manos santas para engrandecer su nombre y adórale Levantemos manos santas para engrandecer su nombre y adórale Todo a Cristo yo bendito a ti espostrado estoy Los placeres he dejado y vencido desde hoy Yo me rindo a él Yo me rindo a él Todo a Cristo yo me entrego Quiero serme fiel Hay lugar en Jesús para ti Hay lugar en Jesús para ti Aunque milen de almas que llevo a ti Hay lugar en Jesús para ti Hay lugar en Jesús para ti Hay lugar en Jesús para ti Fue un placer estar contigo 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 Señor danos amor Para poder amar a todo hombre Que en la tierra quiera ser feliz Fue un placer estar contigo Fue un placer estar contigo Fue un placer estar contigo Para él vivimos Y si morimos Para él morimos Fue un placer estar contigo Abre nuestros ojos Que veamos a Cristo Alcanzar y tocarle Y decirle te amamos Música Abre nuestros oídos Para escucharle Abre nuestros ojos Que veamos a Cristo 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 Grande es tu nombre Hermoso nombre Glorioso Señor Emanuel Emanuel Dios con nosotros Bendito seas Por la eternidad Por la eternidad Él es Señor Él es Señor Levantóse de la tumba Y es Señor Toda rotilla Toda rotilla se doblará Toda lengua confesará Que Jesús Que Jesús Es el Señor Es el Señor Su nombre es Cristo Cristo No crees igual No crees igual No crees igual Él ha hecho maravillas Y cambiado muchas vidas El Espíritu sea el nombre del Señor. Tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá. Y en tu nombre mis manos alzaré, alzaré mis manos en tu nombre Señor, alzaré mis manos en tu nombre Señor. Mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá y en tu nombre mis manos alzaré. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Grande es Jehová, digno de ser alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su porte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, volarán con poder. Correrán sin desmayarse, andarán sin fatigarse, oh Señor, enséñame en ti esperar. Correrán sin desmayarse, andarán sin fatigarse, oh Señor, enséñame en ti esperar. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Yo me alegre con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegre con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo iré, yo iré, a la casa de Jehová yo iré. Yo iré, yo iré, a la casa de Jehová yo iré. Ahí en el cielo hay un hogar, una corona para heredar. Si tú te duermes otro vendrá y tu corona heredará, heredará, heredará. Hijo Jesús, soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Dijo Jesús, soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Yo me levantaré, yo me levantaré, yo me levantaré la primera resurrección. Yo me levantaré, yo me levantaré, yo me levantaré la primera resurrección. Yo ascenderé, yo ascenderé, yo ascenderé la primera resurrección. Yo ascenderé, yo ascenderé, yo ascenderé la primera resurrección. Yo ascenderé, yo ascenderé, yo ascenderé. Yo ascenderé, yo ascenderé la primera resurrección. Yo ascenderé. Yo ascenderé, yo ascenderé, yo ascenderé. Yo ascenderé, yo ascenderé. Yo ascenderé, yo ascenderé, yo ascenderé. Que a su palabra sea fiel En la cruz él murió Y su sangre vertió Cruel tormento sufrió En su agonía fatal Dejo estar a mano Una fuente de amor Por salvar al más vil pecador El es un padre tierno y fiel No hay otro como él, lo sé Su amor puso en la cruz por mí Indigno pecador Él ama tiernamente y fiel Consuela con amor Y todo el que le busca Agonizará su bendición En la cruz él murió Y su sangre vertió Cruel tormento sufrió En su agonía fatal Del costado morró Una fuente de amor Por salvar al más vil pecador Al mirar Los joyabos Las montañas Y los mares Y los mares Al sentir El sol radiante Y oír el trino De las aves Digo yo ¿Quién es el hombre? ¿Para qué Tú le visites? Tan pequeño Tan pequeño Es en la tierra Sin que nadie Lo redima A él Los cielos cuentan La gloria de Dios Y el firmamento Anuncia La obra De sus manos De él Es la tierra Y su plenitud El mundo Y los que en él Habitamos Mas la Biblia Nos enseña En San Juan En San Juan 316 De tal manera Dios Nos amó Que nos ha dado A su hijo amado Prendió Tu Hacedor Y en Jesús Tu Salvador Quien murió En una cruz Para darte El perdón A ti Amén 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 Hemos venido a este lugar Unidos en su nombre para adorarle Hemos venido a este lugar Unidos en su nombre para adorarle Hemos venido a este lugar Unidos en su nombre para adorarle Hemos venido a este lugar Adorarle, Cristo es Señor Olvida tus problemas Céntrate en él y adorarle Olvida tus problemas Céntrate en él y adorarle Céntrate en él y adorarle Adorarle, Cristo es Señor Señor Levantemos manos santas Para engrandecer su nombre Para engrandecer su nombre y adorarle Señor Señor Adorarle, Cristo Al mirar Para engrandecer su nombre Él es tan pequeño Tan pequeño es en la tierra Sin que nadie Sin que nadie Es la tierra Es la tierra y su plenitud El mundo y los que en él habitamos Más la Biblia nos enseña En San Juan En San Juan 3.16 De tal manera Dios nos amó Que nos ha dado Que nos ha dado A su Hijo amado A su Hijo amado A su Hijo amado Quien murió En una cruz Para darte El perdón El perdón A ti Amén Amén Proceder Hace tiempo Señor Te pezca Sin encontrarte Por desgracia Mía Hace tiempo mi alma te deseaba Sin encontrarte, Señor, sufría Te busqué en las estrellas de la vida Te busqué en la fantástica ilusión Pero solo encontré falsa alegría Allí no estabas, tu Señor Y triste errante, por doquiera iba Y te buscaba con mucho tesón Sin saber que estabas tú tan cerca De mi angustiado y pobre corazón Pero ahora te he encontrado Cordero inmaculado Mi alma ha salvado tu dulcísimo amor Soy libre para siempre Libre de pecado Reina por siempre, reina divino Hijo de Dios Reina por siempre, reina divino Hijo de Dios Pero ahora te he encontrado Cordero inmaculado, cordero inmaculado Por siempre, reina divino Hijo de Dios Reina por siempre, reina divino Hijo de Dios 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 Mi Dios es real Real en mi ser Él me ha alabado Con su sangre carmesí Su dulce amor es para mí Mi Dios es real porque lo siento en mi ser Mi Dios es real, grande en mi ser Él me ha amado con su sangre carmesí Su dulce amor es para mí Mi Dios es real porque lo siento en mi ser Mi Dios es real, grande en mi ser Él me ha amado con su sangre carmesí Su dulce amor es para mí Que mi Dios es real porque lo siento en mi ser Mi Dios es real, grande en mi ser Él me ha amado con su sangre carmesí Su dulce amor es para mí Mi Dios es real porque lo siento en mi ser Él me ha amado con su sangre carmesí Matrimonio Matrimonio Ley que Dios instituyó Por eso en ella el amor legalizó Los patriarcas y profetas cada uno practicó Y mi Cristo en ella el amor legalizó Con su primer milagro bró Por eso el matrimonio El matrimonio es una ley de Dios Es una ley de Dios Porque formó la vida Con la vida de Dios Por eso el matrimonio Por eso el matrimonio Se une con quien tú amas Porque forman un alma Que de tus hongos al mar Que de tus hongos al mar Y en la vida del creador Eres fuerte Y tu fuerza es el amor Y tu fuerza es el amor Has vencido las barreras De rango sin religión Y en pureza representa A la iglesia del Señor Por eso el matrimonio es una ley de Dios Porque forma una vida con la vida de dos Por eso el matrimonio te une con quien tú amas Porque forma luna el mar y lo que son dos almas El matrimonio te une con quien tú amas Vine a alabar a Dios Vine a alabar a Dios Vine a glorificarle Vine a alabar a Dios Vine a alabar a Dios Vine a glorificarle Vine a alabar a Dios Un día muy especial a mi vida Él llegó Entró en mi corazón Una vida nueva me mostró Prometió nunca dejarme Por eso canto yo Gloria al Señor Jesús Santo eres tú Santo eres tú Santo eres tú Señor Santo eres tú nombreCO Que te parezco Salte el mar Que te parezco Un día muy especial a mi vida él llegó Dentro de mi corazón una vida nueva me mostró Prometió nunca dejarme y por eso canto yo Gloria al Señor Jesús Santo eres tú Santo eres tú Santo eres tú Señor Santo eres tú Una mirada de fe una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que te puede salvar No hay Dios tan grande como tú No lo hay No lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay No lo hay No hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú Una mirada de fe una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que te puede salvar No hay Dios tan grande como tú No lo hay No lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay No lo hay No lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que taller No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que tú No hay Dios que aeronave las que no sale Comprado con sangre por Cristo Con gozo al cielo yo voy Y prado por gracia infinita Yo sé que su hijo yo soy Lo sé, lo sé, lo sé Comprado con sangre yo soy Lo sé, lo sé, lo sé Lo sé, lo sé, lo sé Con Cristo al cielo yo voy Yo lo sé Soy libre de fe Su gozo me hace sentir Ahora él me guarda y me cuida Y sé que conmigo él está Lo sé, lo sé, lo sé Lo sé, lo sé, lo sé Comprado con sangre yo soy Lo sé, lo sé, lo sé Lo sé, lo sé, lo sé Con Cristo al cielo yo voy Audio Jungle 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 Audio Steam Audioicket Audio 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 ¿Cuál es el tiempo? Uriachangku 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 Gracias.